Hola chicos y chicas, bueno hoy me he hecho una escapada para venir aquí a contaros qué vamos a ver en la flecha, qué va a pasar vamos a ver pues unos novillos o unos toros que nos soltará nuestro amigo Luis, Taru y a ver qué tal y cómo se da la cosa Así que nada, venga, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Estaba aquí con Jolito, que estudió conmigo Yo le enseñé todo A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal el cierre está? Espero que sea por lo menos buen ganado No, por lo que se ha visto estas fiestas son todos grandes Entonces, bueno, esperamos que no tire ninguna talanguera para arriba y esas cosas Bueno, si a ti no hay problema ganado, eh Que no, que no haya incidentes mejor Es un deseado de cierre limpio Bueno, pues el toro ha salido muy, muy rápido, muy fuerte y mucha gente en la salida Así que, un encierro ahí peligrosillo Bueno, vamos a sacar ahora el segundo toro, seguido del primero Sin que se guarde ni nada, así que vamos a ver, venga ¡Ai va! ¡Venga! ¡Ai va! ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal estás? ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Se ha echado? Mirad la ambulancia ¿Qué tal está allí? Se lo he dicho yo, antes cuando ha empezado el primero Digo, no os queréis salir a la ventana que no tenéis margen Se ha quedado abajo encima Y no ha dado tiempo de subirlo, de siempre Nada, un sustillo, una herida y el pantalón roto Así que venga, cuídense ¡Ai! 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 Me gustan mucho tus vídeos, eh ¡Eeeeh! Aquí el segundo todo ha salido súper rápido Sin avisar a Nadia Y no creo que Héctor le haya dado tiempo a hacerlo Porque según ha sacado el primero, ha sacado el segundo ¡No contaban con mi astucia! ¡Vamos! Muchísima gente se está comiendo al toro, es casi imposible correr, grabar de todo. Mira, que tenemos ahí. Bueno, mucho corredor aquí a la flecha, cosa que me alarga mucho, que hay mucho corredor que no se genera en otros sitios, a pesar de que el vallero es súper peligroso aquí. Bueno, ¿cómo ha vivido el encierro? ¡Muy bien! ¡De puta madre! Buenas tardes, algo pegado. ¿Y algún sustillo? Sí, algún susto que otro, pero bueno. Sí, los huelles, nada más. Los huelles, los perros también. Vale, se quedan unos para arriba y otros para abajo. Nada, pero nada más. Ha estado todo muy bien. El golpe que te ha recibido bien. Sí, la verdad, mira, estoy en go de stop, pero nada más. Todo bien. Nada más, aquí como todo, como severanos y toreros con solo. Aquí, caminando. Están las entradas atascadas llenas de gente, por delante, por detrás, bajando ahí, pero es imposible verlos todos. ¡Bien! ¡Bien! ¿Hay una mano de la puerta desalerto? ¡No! ¡Otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 Dame el premio del que estamos pasando hoy. Lo estamos pasando en su tiempo. Y los toros como hoy estamos diciendo llorar. Otros y muchas caídas porque afuera se ha caído en la China y mucho peligro, mucha gente. Bueno, tenemos aquí la plaza llena hasta la bandera, nunca ha venido una sola alma. Una hora me ha soltado unas vaquillas, así que se intuye peligro. Ha hecho un fiebre lo que me ha quebrado hasta a mí. ¿Qué te ha parecido el festejo? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es lo que más te ha gustado? Mucha gente, maravilla. Te agradece que haya tanto público. Bueno, lo que he dicho aquí de menos un poco en la plaza es un poco una charanga, para que aline un poco, un poco de música, porque si no, no tengo que andar sonora. ¡Vámonos para el vídeo! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 No puede perder la batalla de gol... ¿Me están poniendo nerviosos estos de aquí? ¿Cómo estás viviendo la fiesta de la flecha? Pues un poco más animada que el año pasado y con más gente. Mucha más gente y bueno, bien por dentro de lo que es la fiesta pero el problema son los de siempre, los menores y bueno, pero bien, bien. Bueno, ya se ha acabado, nos despedimos, nos vamos. Realmente es muy diferente, mola mucho la gente que hay, la cantidad de gente, el ánimo. La plaza llena es espectacular, lo paga para grabar para nosotros, es muy complicado. Eres un gran apoyo para el mundo de Taurino. Sí, sí, parece que se acababa y todos como la flecha demuestran que hay todavía mucho, mucho, mucho Taurino. ¿Vas a tener aquí porque hay un montón de chicas guapas, en serio? Es una barbaridad, los chicos no sabemos por qué eso lo entienden. Bueno, venga, hasta el próximo vídeo que va a ser, ¿dónde? Yo, en Miradol, ya está. Voy a comprometerme de estar en el próximo de la nueva porque hacía un montón que no estaba, me estoy pasando como un enano. Vale, vale, pues mira, el próximo viene Dani, hoy es nuevo.